El deporte y la actividad física es la mejor herramienta para mejorar la calidad de vida de la gente. Reduce la obesidad, mejora el rendimiento intelectual, genera reacciones de bienestar corporal, favorece el juego y la comunicación entre todos los seres humanos y aumenta las defensas fortaleciendo el sistema inmunológico. Una sociedad más sana hace más deporte. Por eso la sede Melipilla de la Universidad del Pacífico imparte la carrera de pedagogía en educación física. En un país que necesita más cultura deportiva, tiene profesores del más alto nivel en las distintas disciplinas teóricas y prácticas. Cuenta con espacios y equipamiento de última generación, gimnasio y aparatos que garantizan entrar en el mundo profesional al más alto nivel. Es una escuela que tiene 5 años de acreditación. Ven y conócela. Pedagogía en educación física de la Universidad del Pacífico. Admisión 2014. Te validamos.